¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, 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 sí Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que duro es llorar, 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 llorar Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas. Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor. Que mata, que encierra y vea la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena. Que arranca mi vida, cual que tal oa una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a cercanía esta pasión. Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma. Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! ¡Viva! Quiero llorar Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidar, nadie es perfecto y tú lo verás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Atrás Me olvidaré esto que siento Solo mírame un momento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme 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 Que quererte es mi destino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Me olvidaré esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo marcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Dámela conmigo, y no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado. Alargaré este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nueva noche. Sin resistir, la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en sus venas, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas, lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! 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 Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en sus venas, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas, a lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! 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 No sé por qué no fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándote todo el corazón, para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. ¡Gracias! Me sentí morir a ti, que tú eras de él, y hoy que te necesito, te acabo de ver. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. ¡Gracias! No me diste el daño que hacías. No me diste el daño que hacías. ¡Gracias! Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. ¡Gracias! 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 Así vivir, si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado, ese amor por mí tan esperado, pero también fui por mi volado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dudes, allí estaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarlo, yo ya no siento lo mismo. ¿Por qué callarme, si hay tantas cosas? ¿De qué contar, algunas frías, otras hermosas? ¿Por qué callarme, si del tamaño, que tengo el alma? Han sido todos estos años, que hoy me hablan. ¿Por qué callarme, siendo sincero? Debo decirte, que me dolió que me hables para despedirte, porque te quiero. Yo que tomaba, mis precauciones. Pero era tanto el mundo de mis ilusiones, que me vencieron. Que tanto fuiste, para mi vida. Y que le hiciste, que la dejaste, tan confundida. Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di. Y ahora llorando estoy, y ahora llorando estoy, con tu partida. Porque no pude, marcharme a tiempo, porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento. Me amé sin limitación, con todo mi corazón. Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Me amé sin limitación, con todo mi corazón. Que todo mi amor te di, y ahora llorando estoy, con tu partida. Porque no pude, marcharme a tiempo. Y ahora llorando estoy, porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón. Te amé sin limitación, con todo mi corazón. Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Y aunque ahora llorando estoy, porque si estás bien. Y aunque ahora llorando estoy,елando lo pronto. Esan me arrepiento. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenece, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? Que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra suelo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenece, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacerla en mí esta pasión? Que mata, que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra suelo vacío y dolor? ¿Cómo fue a ella la esperanza? Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir De pasar las noches en vela De esperar que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras Si vieras la casa Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime Si supieras cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Me No te perdí Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño o siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni repetir Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor no hay temor al final Desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé Por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Y te dirás con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te ríe Querrás que no te rían más de ti Y entre un llanto y un beso le pedirás Y entre un llanto pensarás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Yo robé De tus ojos Dos mil destellos De esperanza De tus labios La sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Hablo fuerte y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Nada se llevó Hasta hoy Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo a callar Tengo derecho El amor El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Basta Y llegó el ladrón De buena suerte Alguien Alguien vino A reclamar Lo que tenía Hablo fuerte Y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude llevar Aquí en mi pecho La ilusión La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo a callarte Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Teodos Lo que hice Todo lo que мерía Lo que hice Esa Y tú Me hizo tan feliz No te pierdas No te pierdas Tiene Tejero Tejero Lo queмерикas Tejero Tejero He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Y ella bonita llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te he de amar De lo que sea llorar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Le dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar No estarás solita No estarás solita No estarás solita No estarás solita Si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito. Hoy resulte ser tan poquito, entre tus sirientes palabras. Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, no me mentías, al entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste, es para mí. Si de tu boca, salió de carmen, acepto mi derrota, sé feliz. Música Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, no niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste, es para mí. Y de tu boca, salió de carmen, acepto mi derrota, sé feliz. Música Es tan difícil saberme perdido, en lo que más he querido. Música 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 Necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer, sin temor a perder. Música Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir, y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Música Música Y no puedo callar mi soledad, hay de soledad, hay de soledad, hay de soledad, hay de felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Música 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 Por unos ojos café, y unos labios muy rojos, Música 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 Pero es que mi chaparrita, para mi es y será, de todas la mas bonita, y no la puedo dejar, ni un momentito solita. A mí no me importa que digan cuando vas conmigo, que soy un celoso, porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso. Así es, así es, mi querida Cuca, así es. Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrida, para mí es y será de todas las más bonitas, y no las puedo dejar, ni un momentito solita. A mí no me importa que digan cuando vas conmigo, que soy un celoso, porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso. Qué grande es mi razón de estar contigo, y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito, yo te necesito, amor como este sentido jamás te espera tu nido. Mi vida es vacío, mi vida es vacía, si tú aquí no estás, y no estás conmigo. Me duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir, que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. No estás conmigo, me duele decirlo, me duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir, que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti, yo te necesito. No te olvides de mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. No pienses más y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí, es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien, que sientes tú Lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós Sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que es por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo, llorando Música Yo sé muy bien, que sientes tú Lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós Sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo, que por estar contigo Abandoné otro nido, que alguien quedó como yo, llorando Música No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Música Quiero que sepas amor Que por estar contigo, abandoné otro nido Y alguien quedó como yo, llorando Música No hay días más tristes Que aquellos que el viento Arrastro a hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Duele la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo el despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Saberia Llegan y se mire Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, que el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscar Pero nunca dejar de amarte, y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida, y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma iré a tenerte Y hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida, y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma iré a tenerte Y hasta después Te voy a amar Yo 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 te voy a amar Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye en mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto La noche es quieta y se oye en mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye en mi voz La noche es quieta y se oye en mi voz La noche es quieta y se oye en mi voz La noche es quieta y se oye en mi voz La noche es quieta y se oye en mi voz La noche es quieta y se oye en mi voz